Hablemos de las carreteras en el país, ¿cuál es el presupuesto que se está asignando precisamente para el mantenimiento de las mismas considerando la época de lluvias? Veamos a continuación. Dentro del plan de emergencia vial, carreteras transitables para esta época de lluvias, la ABC ha dispuesto 46 millones de bolivianos para poder atender cualquier tipo de emergencia. Se ha desplazado más de 500 maquinarias de equipo pesado, tenemos a todas las empresas de conservación vial, 73 empresas de conservación vial, tenemos 45 empresas de construcción, 15 empresas de rehabilitación y más de 420 microempresas a nivel nacional que están en este momento en emergencia, que están atentas ante cualquier posible evento, ya sea fin de semana, feriado, ellos van a atender inmediatamente a las emergencias. Únicamente pedimos a los usuarios conducir con mucha precaución debido a que por estas fiestas de fin de año se incrementa el tráfico vehicular, por lo que es importante dar los consejos de seguridad, principalmente no exceder en los límites de velocidad, respetar la señalización tanto horizontal como vertical y tampoco sobrepasar en lugares no permitidos a los vehículos. Mismo informar que se han habilitado la línea gratuita 810-7222 para cualquier consulta a las 24 horas está habilitada esta línea.